El juego gana tu independencia es la actividad que desde los museos proponemos para abordar los temas que conmemoren el bicentenario de la independencia. Es una actividad de mesa tipo escalera que consta de un tablero impreso, cuatro fichas, dado y dos naipes con actividades. Es un juego que se piensa para dos a cuatro jugadores, los cuales irán avanzando por turnos e inicia quien lance el dado y obtenga el número más alto. Al ir avanzando en cada una de las casillas encontraremos tres tipos de actividades. Trivia, donde utilizaremos las tarjetas marcadas con este nombre y en ellas encontraremos una pregunta cuya respuesta se solucionará seleccionando las respuestas A, B o C. En otras casillas encontraremos la actividad de reto, donde los participantes al tomar una de las tarjetas denominadas de esta forma encontrarán una adivinanza, una actividad para dibujar o una mímica. Y finalmente unas casillas que nos darán información con el nombre Sabías que. Estas cartillas nos ofrecen información adicional sobre el tema del bicentenario. Ganará la persona que llegue primero al punto denominado Llegada.